Soy el que me hizo, me hizo Soy el que subió, subió la cara Soy el que mitó, mitó mis palas Soy el que te dio, el que te dio la cara Soy el que te dio la policía en mi cara ¿Están listos? ¡Vamos arriba! ¡Todos hasta abajo! Soy el que subió, subió, subió Soy el que me hizo, mi woods Vamo allá mi señor, mi señor Dale, vamo allá Sacas con mi orá muejo, mi señor, señor Otte pañame? potem pagas en tu pervisión Otten pañame? Otten pañame con tu pervisión Hasta España, hasta España, vamos a revisar Hasta España con televisión Hasta España con televisión